Claro, mira, esta es una propuesta de trabajo efectivamente bastante intensa que nos llevaría mucho tiempo a detallar, pero que lo vamos a ir dando a conocer de manera paulatina a través de los medios que sí nos lo permiten, pero que lo vamos a hacer llegar a toda la ciudadanía a través de medios impresos, a través de foros, lo cual vamos a desarrollar a partir ya de estos días foros de participación ciudadana, que además de lo que tenemos ya fortalecido en estos ejes, sigamos alimentando a través de foros de participación en educación. Comercio, turismo, para que sigan consolidándose esta propuesta. Decirte que estas 12 razones por las cuales Mario Alberto, o por las cuales hay que votar por Mario Alberto, y que ganemos por estas 12 razones, están fundamentadas en un estudio realizado con toda la gente. En este proceso de trabajo de muchos años de Mario Alberto, de recopilar las necesidades de la gente en nuestras comunidades, en los rincones más alejados de nuestro municipio, y que hoy se transforman en las prioridades, en las 12 prioridades que requiere la gente para poder ir mitigando todos los retrasos que tenemos, para ir fortaleciendo los que tenemos al día de hoy, y por supuesto, para darle continuidad a los grandes logros que hemos alcanzado, y lo digo con todo orgullo, dentro de la administración turista actual, y que le ha dado resultados a la gente. Decirte que allá en Soquitla, en Soquitla, en Soquitla, donde están construidos los sistemas de agua potable, que durante años los habían pedido y que hoy se construyeron, decirles que allá en Soquitla, donde se van a construir los sistemas de alcantarillado sanitario, habla del conocimiento que tenemos al día de hoy, de los avances que tenemos en esas comunidades tan alejadas, y que han sido operadas por administraciones turistas. Lo digo con todo respeto, y creo que podemos seguir avanzando. Estas 12 razones están enlistadas en una prioridad de lo que percibe la gente. En materia de empleo, como principal causa fundamental de las necesidades para atender, en materia de seguridad pública, que hay que seguir proporcionalizando. En tercera causa, lo que es el desarrollo integral para la mujer y la asistencia para la mujer. En el desarrollo de los proyectos intermunicipales, donde debemos trabajar con todo, con todo para lograr que nuestra carretera, Sacatlán, 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 logre modernizarse, que es uno de los agresos más grandes que tiene Sacatlán y la región, porque nosotros ya hemos sido atendidos. Esa es una gran parte. En el 5, lo que es educación, lo que es intersectora urbana, seguir fortaleciéndole, dándole continuidad. Y que la gente hoy lo percibe, lo ve, esa es la confianza que tenemos en este proyecto. Es decir, que también lo que es salud, lo que es apoyo al campo, definitivamente, lo que es la atención a los jóvenes, que es de impulsarlos, de desarrollarlos. Que lo he dicho, lo repito una vez más, los jóvenes serán el motor que mueva a la administración de la mayoría. El deporte, un impulso que ahora vemos fundamental. Hoy tenemos en Sacatlán la participación del equipo de tercera división. Hoy lo tenemos participando en un torneo de la liga premier, que es en todo el estado. Y que los invito, aprovecho el paréntesis, los invito a que nos acompañen este sábado a apoyar al equipo de la tercera, participando en una liga premier en todo el estado, que el primer premio no es nada más ni nada menos que la suma de 240 mil pesos que va a dar nuestro candidato del estado, Javier López-Abalá, apoyando el deporte. Y lo que es mejor, garantizar que haya una franquicia permanente para Sacatlán. Ahí es donde estamos trabajando. No nos estamos esperando a ganar el día cuatro. Recuerden mucho menos a hablar del protesto, porque seguro estoy que la confianza de la gente nos va a dar el triunfo. Ya lo estamos haciendo, empezando el deporte. Otro eje, el penúltimo, es la cultura y el arte, donde hablemos de fortalecer todo lo que tenga que ver relacionado a estos grupos importantes para el desarrollo de nuestro municipio. Y, por supuesto, la atención, el desarrollo y la asistencia para fortalecer el desarrollo turístico en Sacatlán. Y englobaros en todo esto, en todos estos ejes. Por supuesto, uno de los puntos importantes, seguir impulsando, seguir fortaleciendo, y seguir generando ese crecimiento, como lo hemos visto en dos años, que no lo hubo en el tercero. Y, por supuesto, nos exige el impulso a la gran feria de la manzana, que es, por hoy, la fiesta cumple de nuestro municipio. Y, por supuesto, habremos de fortalecer el que nuestro municipio cuente con los sistemas de calidad. Habremos de revisar y dar continuidad a los sistemas de Iguacuato, que permiten al municipio hoy ser uno de los municipios mejor evaluados en todo el estado. Quiere decir que el sistema de Guacatex, quiere decir que el estándar de calidad del municipio va bien, y, por supuesto, todo lo que se le va a seguir, lo vamos a seguir aplicando. Muy bien, Mario Alberto, muchísimas gracias, y, bueno, pues estamos atendidos por este proceso de Iguacuato de Julio. No, pues agradecido, muchísimas gracias por el auditorio, que nos ha dado el favor de vernos, seguir en esta sintonía, reiterar nuevamente todo el apoyo que recibimos hoy, que recibió Mario Alberto, que recibió Jorge Luis Corípto, que recibió al futuro gobernador del estado Javier López Zavala, con todas estas mujeres que están conformando un ejército, y lo digo muy claro, las mujeres y los jóvenes juntas y nadar la balanza en esta elección, y no duro, no duro por nada, que se da con Zavala, con Mario Alberto, con Jorge Luis Corípto, y recuerden que con el PRI se acercan balas seguras. Gracias, nosotros vamos a hacer.